La Universidad de Afit decide este año hacer su segunda toma en el campus con la obra del poeta español Antonio Machado. En esta recopilación por el campus tenemos algunos poemas de su extensa obra bibliográfica. La exposición de Antonio Machado va hasta el 31 de julio y exactamente quiere recordar a ese gran humanista de la poesía que fue Machado que vivió en una época muy convulsa de España y que sufrió toda la opresión, toda la debacle de la España de principios de siglo y de la guerra civil. En la obra de él no solo se recopila una gran página de la poesía más importante de España y de las letras españolas, sino también del pensamiento porque él tuvo e hizo muchos ensayos filosóficos también. Estas tomas pretenden complementar y llamar la atención y ser como un eje transversal en la vida académica. como poner en la vida académica otros elementos y otros ingredientes que enriquezcan el discurso de todos los estudiantes, de todas las carreras. Hemos tenido la conmemoración de los 200 años del poeta norteamericano Walt Whitman y ahora es el turno para otro gran humanista de la poesía como es Antonio Machado. Se conmemora, sí, los 80 años de su muerte. Gracias.